Desafónate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el vez, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se juntan las bocas, lo lega y la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Te movías muy bien, muy bien Se infirma el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cara bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamás Le caben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando, ma Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, ma Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe nervios, montate Que lo que mi bebé no me sabe Las estrellas en el techo ya estelar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Y el yank es el remix Tumí námi bés to ache, pasha-pasha-dú jona ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!